Muy buenas a todos infrecuentes y bienvenidos a una nueva partida de Star Wars Unlimited. Una partida que teníamos muchas ganas de jugar de este increíble juego de Fantasy Flight distribuido por Asmodee, que por cierto patrocina este vídeo. Muchas gracias Asmodee, obviamente, por patrocinar el vídeo. Y hoy además estamos jugando un formato diferente, Ania. Hoy jugamos Twinsangs, pero además con normas de la casa, de infrecuentes. Vamos a jugar 2 para 2 con decks tanto de la Chispa de la Rebelión como de las Sombras de la Galaxia. Hay un poco mezclados y el ganador, bueno el ganador no, los ganadores de la partida de hoy se enfrentarán a los ganadores del side event del domingo de Infrefest. Que por cierto, hablando del Infrefest, en el European Open Tour que vamos a hacer allí se han aumentado plazas, así que no te quedes sin la tuya. Y además, en este vídeo vamos a sortear una carta, la carta de Luke Skywalker firmada por su ilustrador Borja Pindado. Así que participan en el sorteo con el link que hay en la descripción. Tremendo sorteo, ¿eh? Y ahora ya, o sea, no tenemos nada más que decir. Vamos a ver quién gana esa partida y quién se enfrentará el domingo a los infrecuentes en el Infrefest. Vamos allá. ¡Qué bonitos estos tapetes, ¿no? Sí, es que sí. ¡Qué bonitos! ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En el Infrefest. ¡Olé! Estos son los de la entrada premium. Pero se ha agotado ya. Ya no creo. ¡Qué bonita! ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué? Es terrible. ¡Hostia! Bueno, son los tapetes de la entrada premium, pero se pueden comprar también. Dentro. Lo que pasa es que el paquetito, el paquetito de la entrada premium, pues te salía mucho mejor que yendo allí y comprándolo. Pero oye, que si vienes, que por cierto, compra tu entrada, que están volando. Bueno, pues que sepas que también lo vas a poder conseguir allí. ¿Y qué más se puede conseguir? Un besito en la cabeza. ¿Sí? ¿Te damos un besito en la cabeza? Sí. Y un abrazo. Sí, estás tú dando besos y abrazos en la entrada. Mucha gente. Llevarás un cartel de abrazos gratis. Sí, estarás ahí en la puerta con cada persona que entra. No, no. Y aparte, sobre sí, con sumisiones. Y además, el que vaya a ganar, bueno, el grupo que vaya a ganar el torneo de Twin Sands que habrá en la zona de Star Wars Unlimited. Vale, hay un torneo de Twin Sands. Yes. ¡Uh! Se va a enfrentar a la pareja que gane hoy aquí, en esta Mesa. Efectivamente, vamos a jugar Twin Sands, que es ese rollito multiplayer todos contra todos. Vale. Con un pequeño cambio. Y es que vamos a jugarlo en equipos. Muy bien. ¿Y qué equipos? Yo no quiero ir contigo. Vale, muy bien. ¿Qué equipos? Pero yo sí quiero ir con ella. Pues somos tres pa' uno, ya son equipos, ¿no? Escucha. Pero eso es un abuso. Bueno, me da penilla, venga, voy con él. Vamos tú y yo contra ellos dos. Me parece. Vamos a reventar, panda. No nos copiéis, tío. Te recuerdo. ¿Qué? Como te gusta normalmente ir a por mí cuando jugamos, que ahora somos equipo. Vale, es verdad. Esta es mi forma de protegerme, realmente. Es verdad. Lo ha hecho por eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Empiezas tú? Venga, comienzo yo, por supuesto. Es que normalmente empieza el que está ahí. Y ahí, cuando grabamos normalmente partiditas multiplayer, es así. Muy bien. Así que... Voy a barajar. Vamos allá. Seis. Desplegamos recursos, amigos. Despliega bien, ¿eh, María? Me estoy arrepintiendo de las decisiones que he tomado, ¿eh? Pero sí, acabamos de empezar. No te puedes arrepentir tan rápido. Qué rabia me da tener cartas que son muy buenas, pero que son muy caras. Muy caras. Eso me está pasando a mí. Por lo cual, voy a bajar estos dos recursos. Voy a dejar aquí mis recursos. Pues ya no los tienes. Pues a tomar por ahí culo. Uno y dos. Muy bien. ¿Sabe contar? Y yo estos dos. Let's go. Antes de empezar, para que tengáis toda la información, tenéis que saber que yo voy a jugar con mi base Ciudad Kestro. Y mis dos líderes son el director Krennic y el gran Moff Tarkin. ¿Tenéis curiosidad por saber qué hace cada uno de ellos? Pues no me importa. Cuéntanos. El único que me soportean de mi equipo. ¡Chócala! De locos. Mi director Krennic lo que hace es que todas las unidades aliadas que estén dañadas reciben más uno cero. Está muy bien. Está muy bien. Pero ojo, porque el gran Moff Tarkin lo que me hace es que, pagando uno y girando, me da una ficha de experiencia a una unidad imperial. Nada mal. Puedo proceder a destruiros a todos. Vale. Voy a agotar dos recursos para bajar mi soldado explorador motorizado, que tiene tesón. Vale, no haces nada más, ¿no? Ya me toca. Es tu turno, sí. Es mi turno. Pues antes de hacer mi turno, os voy a contar un poco qué voy a jugar. Mi base es la aldea apartada. Si tú ahí, un poco, pues... Cangas. Por ahí. Lo que sea, apartado. Y mis líderes, porque obviamente en Twin Sun llevamos dos cada uno, son el mandaloriano y Bo-Katan. Bo-Katan. Un respeto. Todo el rato está riéndose por el nombre. Bo-Katan mola mucho. ¿Qué hace el mandaloriano? Bueno, el mandaloriano, cuando juego una mejora, puede agotar al mandaloriano, a nuestro líder. Si lo hago, agoto una unidad enemiga a la que le queden al menos cuatro puntos de golpe. ¿Vale? No tiene por qué estar dañada. Tiene que tener al menos cuatro puntos de golpe que le quedan. Y el otro líder, Bo-Katan... Es que de verdad es un faltón, ¿eh? Puedo girarla. Si ataco con una unidad, mandaloriano, que es un tipo de unidad, en esta fase, inflijo uno de daño a una unidad. O sea, ataco y además giro Bo-Katan y hago un dañito. Lo voy a pasar muy mal en esta partida, tío. Hostia, es muy faltón, ¿eh? Lo voy a pasar muy mal. Pues por estos dos recursos, voy a jugar al abepto del camino. Es un mandaloriano, un 1-3, que dice así. Mientras esta unidad tenga vinculada alguna mejora, recibe más uno, más uno. De momento no tiene nada vinculado, así que simplemente es un adepto que entra girado. Y te doy turno, Bo-Katan. Bo-Katan. Bueno, yo llevo milanesa de espe... No, minas de espe... ¡Tienes una polla, tío! Minas de espe... Alguien no ha comido hoy, ¿eh? Perdona, tengo hambre. ¿Qué quieres que te diga? Minas de espe... ¿Ok? Como base y como líderes voy a llevar a Ondo Onaka. Me ha costado, ¿eh? ¿Qué? Casi me ha atragado. Ondo Onaka. Yo creo que sí, ¿no? Estás rozando el faltarle respeto a alguien. ¿Qué dice así? Cuando juegues una carta usando el contrabando, pues lo puedo agotar. Y si lo hago, le doy una ficha de experiencia a una unidad. Y a Kat Bain, que cuando juegue una carta de bajos fondos, lo puedo agotar y escojo un adversario. Entonces le hago un punto de daño a la unidad que escoja dicho adversario. Pago dos. Y va a entrar Jinete de las nubes. Que es una criatura de bajos fondos, por lo que dispararía la habilidad de Kat Bain. Pero no lo voy a hacer, porque no tiene sentido. Porque solo voy a hacer un punto de daño. Y la propia criatura que he bajado tiene emboscada. Es decir, que cuando entra la puedo preparar y atacar a una unidad enemiga. Tiene 3-1. No me hace falta ese punto extra de Kat Bain. Así que ataco a tu mandaloriano chiquitito. Y me estampo. Se te muere. Morimos los dos. A ver. Muy bien. Ha sido mi turno. Voy a presentar un poquito a quien voy a llevar yo. Que mi base va a ser las catacumbas de cadera. Y mis líderes son Leia Organa y Luke Skywalker, por supuesto. Los dos hermanitos. Leia Organa... Son hermanas. Voy a spoiler. Aña. Aña, tía. Aña. Y cuando se besan... ¿Cómo que se besan? La acción de Leia me permite, si la giro, atacar con una unidad rebelde. Y luego puedo atacar con otra unidad rebelde. Por parte de Luke, si lo giro, su acción hace que, pagando uno, le dé una ficha de escudo a una unidad de heroísmo que ya ha jugado en esta fase. Muy bien. Muy bien. Me suena en Luke, la verdad. Voy a pagar dos para jugar una unidad que vuela una unidad espacial, el ala A del escuadrón verde. Tiene incursión dos, es decir, que recibe más dos más cero cuando está atacando. Y entra cansadita. Muy bien. Aña, muy buen turno. Bueno, me quedo el indicador de iniciativa y este es mi turno. A mí también me la pela, chica. ¿Qué quieres? ¿Qué te digo? Me ibas a chocar el puñito. Me iba a hacer así, pero vale. Se ha quedado ahí, ¿eh? Sí. Me toca. No puedo hacer nada más, así que me voy a quedar el indicador de explosión. Y os hacéis un punto de daño a vuestras bases. Empiezan las hostilidades. Pues yo voy a coger el indicador de plan. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que hace? Robo una carta. Sí, ¿qué más? Y pongo otra en el botón. ¡Guau! Esta carta mola. ¡Guau! ¡Qué grimilla! Es mi compañero. ¿Qué carajo? Pues voy a mandar esta al fondo. A los bajos fondos. Yo no tengo nada más que hacer, así que voy a pasar y me parece a mí que vais a hacer lo mismo. Nosotros ya al coger esto no podemos hacer nada más, así que doña iniciativa. Comienza de nuevo. Robamos todos dos. ¡Uuuh! ¡Mama! Genial. Colocaré en mi recursito mi recurso. A ver tus cartas. Después de la diosa, ¿eh? Respetame, coño. Vale, pues yo coloco esto. Y este. Enderezamos todos y empieza María. Considero apropiado el movimiento que voy a hacer ahora mismo. Agotaré tres recursos. ¡Tres! ¿Cuántos? ¡Tres! Y voy a bajar a... Yo soy tu padre. Esta baza inflige siete de daño a una unidad enemiga, a menos que el jugador que la controla diga no. Pero si el jugador que la controla dice que no, yo me robo tres cartitas. ¿Conviene que se robe cartas ahora? Solo te puede atacar a ti, o sea, yo no tengo unidades. Es que esa nave es mucha nave, ¿eh? Es que yo no quiero que me la pete, así que voy a decir... ¡No! Ha caído, ha caído, me ha hecho caso, me ha hecho caso, como si estuviera jugando. Es que como estás a mi laico, como estás a mi laico, es como, sí, mira, mi colega. Laico. ¿Cómo te renta, no? ¿Tener seis cartas en la mano? No está mal. Puedes seguir haciendo tus cositas, ¿eh? Ya no puedo hacer nada más de momento. Bueno, a pesar de que esto ya no está aquí. También es verdad. Ahí te has dado cuenta. Agoto tres recursos y con... Me rindo. Me rindo. Voy a jugar al protector del trono. Es un mandaloriano, un 2-4, que mientras esta unidad tenga vinculada alguna mejora, gana centinela. Así que siempre que vayáis a atacar va a tener que ser al centinela. Pero no sé, llegará tu turno, me volverás a matar al bicho y yo sin poder equipar nada a nadie. Igual no. Igual le pongo una mejora. No. Que me sé tus mejoras de tu mazo. Igual. Igual no es una mejora. Te doy turno. Voy. ¿Sumbre, claro? Pues con dos le voy a poner precio a tu cabeza. La unidad vinculada gana recompensa. Si es derrotada, pon en juego la primera carta de tu mazo como recurso. Así que... Este señor... Tiene una mejora equipada. No la buena. Tiene centinela. Y este tendría que estar así. Sí, señor. Pero como no me ha dejado acabar. Si me has dado turno. Pero porque ya me estabas hablando. Vale, vale, tío. Juega tú, tío. Vale. Gracias, eh. Está bien, ¿verdad? Si yo me... No hay manera de blinquearme eso para quitármelo, ¿no? Igual sí. Igual te la puedes levantar a la mano. Mira. Terrible, terrible. Has usado la fuerza para eso. Claro. Sigue siendo tu turno. Gracias. Ya está. Muy bien, pues me toca a mí. Voy a apagar dos. Para bajar al Ark 170 restaurado. Una nave rebelde, un vehículo, un caza 2-3 con recuperación. Cuando esta unidad ataca, voy a curar uno de daño a mi base. Va a entrar así, jiraica. Ole. Tuki. Y ya está. Vamos, Sanya, que aquí... Es un equipo, ¿eh? Chup, chup, chup. A ver, compitrueno. Como ves, no tengo mucho que hacer. Podría atacar con mi soldado explorador motorizado. Ahora mismo no hace nada de daño. Pero si recibe daño, haré un poquito más. Claro. Así que me estoy planteando... Ya, ya. Yo lo veo claro. Sí. ¿Tú me lo matas? No, no te lo mato. No te lo mato. Lo dejas más blandito para luego poder recuperar esa recompensa, ¿no? ¿Y ahora cuánto es ese señor? Porque, claro, tiene daño. Sí. Ahora es un 4-2. 4-2. Uh, está fuerte, ¿eh? Pero está blandito también. Ya, bueno. Pero quien le pegue un golpe... Bueno. Adelante. A ver... A ver... Voy a coger el indicador de explosión otra vez. Uh. Puf. Y os hacéis un punto de daño. Yo voy a coger la iniciativa. Mi turno va a consistir en darte de leches a ti, María. Porque te tengo delante. Porque te tengo delante. Te voy a pegar con el ala Kosongo. El ala Kosongo tiene más 2 más 0 cuando está atacando. Así que te voy a atacar de 3 a la base. Alucino. O sea, es que estoy flipando. Qué fuerte me parece. Te tengo delante. Te he visto la cara. Me está haciendo ojitos el indicador de plan. Vaya. Me lo quedo. El plan. Robo una. Y... La mando al botón automáticamente. Y menuda mierda. Bueno, pero al menos estás libra de que en el siguiente turno la robes. 100%. Igual era un buen recurso. Igual era un buen recurso, la verdad. No, es que... No me ha convencido. No me ha convencido. Vale. Pues... Saltamos. Saltamos. Tengo aún algo más que hacer. Te toca. Voy a pagar un recurso más. Con la acción de Luke Skywalker voy a pagar uno. Y le voy a dar una ficha de escudo a una unidad que tenga el Kosingo. El Kosingo. Heroísmo. El heroísmo. El Kosongo que he jugado durante esta fase. Así que se lo voy a dar a este caza de aquí. Es el Kosingo de toda la vida. El Kosingo. Mítico Kosingo. El Kosingo del Kosongo. Vicky. Volvemos a Rotototo. Y ahora ya sí. Una vez más, una vez dejado sin indicadores. Qué feo. Pero tienes Kosongo, así que... Pero tengo Kosongo. No, ya está. Ya está. ¿Robamos todos los dos? Let's go. Te llevas el Kosongo y el cariño de toda esta gente. Yo devuelvo esto. Pues voy a poner este recurso. Y yo este. Y yo este. Pues yo pongo este. Clean. Empezamos todos y empezáis, ¿no? Nos reagrupamos. Tiquitiqui. ¡A reagruparse! Pues la verdad que en esta fase voy a ir rápido. Voy a agotar todos mis recursos. En total cuatro para bajar a Django Fett. Un 3-6 con bajos fondos, por lo que puedo tapear a Bad Kane. Caza recompensas y que mientras esté atacando a una unidad con una recompensa, obtiene más 3-0 y formidable. Además, cuando ataque y derrote a una unidad, podré robar una carta. Lamentablemente, entra agotada. Lo que sí, disparo la habilidad de Kat Bane. Y te escojo a ti, Ania. A mí. Tienes que ponerle un punto de daño a una de tus unidades. Puedo utilizar el escudo aquí. Efectivamente. Así que es lo que voy a hacer. Tiqui. Ya no tengo cozingo. Turno. Perfecto. Voy a pagar tres recursos. Tiqui. Para jugar al teniente de la flota. Este rebelde soldado 3-3 dice que cuando se juega, puedo atacar con una unidad. Si es una unidad rebelde, recibe más 2-0 para este ataque. Precisamente, bueno, esto está agotado, pero voy a atacar con el ala A del escuadrón verde. Que ya de por sí, cuando ataca, recibe más 2-0. Pues va a recibir otros más 2-0. Así que va a ser una 5-3. Madre. Y va a atacar directamente a tu base. María. María, María. Aquí qué ha pasado. María, ven, te te vas. Que este juego se juega jugando. Que te tiene delante, yo creo. No, claro, pues muy mal. Cambiamos sitios. Listo. Agotando mis cuatro recursos, bajo la letalidad calculada. Que es una táctica. Me permite derrotar una unidad que no sea líder y que cueste 3 o menos. Por cada mejora que tuviera vinculada a esa unidad, doy una ficha de experiencia a una unidad aliada. Tres o menos. Pau, pau, pau. Gracias por hacerme los efectos de sonido, compañero. Pues esto se muere. Buena jugada, la verdad. Y tenía una mejora. Tenía una mejora. ¿Eso va a tu cementerio? Esto es a mi cementerio. Pones el tope como recurso, o sea, que aún encima rampeas. Agotado, ¿no? Agotado, efectivamente. Vaya. Bueno, pero estamos de puta madre. Y experiencia. ¿Y se acabó? O sea, que eso pega de 5. Meto fuerte ahora. Pega de 5 el bicho que se abra. No ve. Lo siento. ¿Me toca? Pero a un jugadón. Te toca. Mi turno. Voy a... It's a me. Turno. It's a me. Agotar mis cuatro recursos. Y jugar. Derribo. Derrota la unidad a la que le queden 5 o menos puntos de golpe. Qué perro. Qué perro. Bueno, bueno. Turnazo. Y de dos segundos. Si vais a comer un ostión... Ah, qué lástima. Qué lástima. Te toca, Ismael. Vamos, blusitas. ¿Qué vas a hacer? Blusitas. Estás muy ofensivo desde hace dos segundos. De repente. Estaba callado. Alguien me ha vuelto a matar mi bicho y ya empiezo a sentirme ofendido. Tengo un turno... Fuá. Fuá. ¿Quién lo guapo? Fuá. Indicador. Fuá. Y ya está. Fuá, patipla. Voy a hacer lo que hice antes de pagar un recursito y hacer la acción de lo que sea cualquier para... Coñazo lo que sea. Coñazo lo que está bien, que ponga escudos, tío. Let him cook his cooking. Voy a ponerle un contador de escudo de cocingo de coso a este señor. Ole. Listo. María. Como ya tengo mis cinco recursitos en el campo, voy a desplegar a mi director, Krenic, que tiene recuperación dos. No uno, ni dos. Dos. Increíble. Cuando esta unidad ataca, cura dos de daño de mi base. Buah. Menudos mentirosas. Me voy a poner... Todas las unidades aliadas, por cierto, que esto es muy importante, que estén dañadas, reciben más uno, más cero. Y este es tu turno ya. ¿Ya puedo? Ya puedes. Pues como no tengo nada más, me voy a por el indicador de explosión una vez más. Un daño a las bases. Ismael, ¿tú ya pasas? ¿Por qué tienes la iniciativa? Mi turno. En mi turno... A ver, estaría bien ir bajando. No, estaba mirando que tenía el foco, me pone brillo en las cartas, estaba mirando que hacía esa nave. Es increíble, me da igual. De verdad, por favor. Deja de hacer trampa, Ismael. Que no estoy haciendo trampa. Me estoy tomando esto muy en serio, de hecho. Intenta bajarlo un poco, ¿no? Es que no quiero perder este... O a este también, es que el otro también es jodido. Pero si eso es una unidad aérea. No, con este no le puedo atacar a él al ser una unidad aérea. Puedo pegarle a la base. A la base, zurra a la base. Sí, voy a zurrarte a la base. Castiga su base. ¡Castigo! Así que de dos. Os doy miedo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Un poco, no te voy a mentir que sí. En este momento, sí. Ahora mismo, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú qué hablas? Eres el rival conmigo. Ya lo sé, pero bueno, pues... Tienes cierta ventaja. No es nada personal, ya lo sabes. No me despides. Lo es. Me lo estoy pensando. Jope. Y ya está, María. La venganza será terrible, ¿verdad? Sí. Sí, va a ser terrible la venganza porque voy a desplegar a mi otro líder, el gran Moff Tarkin, que al atacar puede darme una ficha de experiencia a otra unidad imperial. Eso es terrible. Y ahora ya tengo a mis dos líderes desplegados. No sé cómo lo veis. Mal. Pues... Me queda solamente... ¿Otra vez? No, ha sido el sonido de pasar turno. Claro, claro. Yo no puedo hacer nada más. ¿Y si te imaginas? She's traumatized. Él no puede hacer nada más. Turno de Ania. Voy a coger el indicador de plan. Voy a robar una carta. Y no me quiero deshacer de ninguna. Me voy a deshacer de esta. Pero la que he robado es bastante buena. Trucu, trucu. Listo. María, haz lo tuyo. Se viene. Se viene. Gran Moff Tarkin se va a cobrar su venganza haciéndote dos de daño a tu base. Y me añado esta fichita de experiencia al director Krennic. Eso me asusta más que el hecho de que me hayas bajado dos. A ver, Gran Moff, pero se lo pega de dos. Tiene una daña al señor. Pasa, pasa, pasa. Te vuelve a tocar. Y Ania, ahora te voy a atacar con mi director Krennic. Lo que pasa es que antes me voy a curar dos. Porque al atacar, me recupero dos en mi base. ¿Y te puedes quitar dos? ¿Ya? Tres. 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 Vamos. Vale, ahí estamos. Muy bien. Pasas, pasas, paso. Y pasas. Ya basta ya, ¿no? Pues quizás es hora de que termine mi pedazo de turno que me he marcado. Estaría bien recuperar una más para volver a tener 20, ni que sea, pero bueno. Poquito a poco. ¿Robamos dos? Robemos dos. Voy a poner esto como recurso. Ateñas tú la iniciativa, claro. Efectivamente. Y yo esto. Voy a ir el último otra vez. Y yo esto. Yo pongo este. Bueno, sí, recursos la María. Nueve. Y ahora, a reagruparse. Vamos allá. Cuéntanos, Ismael. Son muchas opciones, la verdad. Pero creo que me voy a decantar por pagar tres. Y como buen cazarrecompensas, tomar prisioneros. Es una táctica que me permite escoger una unidad aliada que esté en el mismo campo de batalla y que no sea un líder y capturarlo. Así que ese teniente, aunque tenga escudo... Ah, ignora escudos y todo. Se va a venir, hombre. A ver, por mucho que tengas escudo... Me has cambiado un poco los planes, eh. Te he cambiado los planes. Sí, no sé por qué. ¿Pero eres gallega? Nos pegan. En mi turno voy a hacer la acción de ley a órgana. Es decir, que la voy a girar y voy a atacar con una unidad rebelde y luego voy a atacar con otra unidad rebelde. Y María, voy a cara perro y voy directa a la base. Sin perdón y sin permiso. Primero te voy a atacar con este, que va a tener un más dos, así que te voy de tres. Te están destruyendo. No, nos están destruyendo, te lo recuerdo. Yo tengo 27 de vida. Ya, pero si yo muero, tú mueres. Cáis conmigo. A 16. Y quítate dos más, te vas a 14. Full agro. Bueno, Isma, hay que espabilar, eh. Ya, ya. Lo digo por ti. Ya. Uy. Te voy a dar turno. He utilizado intimidación. Sí, sí, sí. Como te he atacado con una nave que tiene recuperación 1, me recupero 1. Así que me pongo aquí a 26. Let's go. Agotando cuatro recursos. Que no se note que estoy enfadada, eh. Sabes que no es personal. Voy a bajar mi talla avanzado. Que cuando se juega, me da dos fichas de experiencia a otra unidad imperial aliada. Dos, eh. No una. Dos son muchas. Pero las dos van al mismo, sí, ¿no? Sí. Bien, inflelo ahí. Dos son muchas. Nueve de culo, eh, tiene ese señor. Vaya sentadillas. Se ha marcado. Nudo culardo tiene el director Krennic. Eh, no, poca broma, que ahora mete de cinco ese señor. ¿De cuánto? Eres mi aliado, no me puedes colar. Y ya está, turno. Sí. Panda, tenemos que hacer algo contra ese señor. Eso entra girado, ¿verdad? Ah, querías hacer trampas, amiga, eh. Entra agotado. Agotado. Me había encantado, eh, que entras enderezado, la verdad. No deberías haber sido tú quien lo señalara. Ya, 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 pero yo qué sé, yo qué sé. Voy a gastar dos recursos. Y lo que entra ahora, os sorprenderá. ¡Eh, Grogu! ¡Eh! ¡Bum! Es un 0,5. Que si lo giro, tiene una acción que al girarlo agoto una unidad enemiga. Y él, pues también entra agotado, así que... Menos mal. Grogu siempre está un poco cansado, la verdad. Y no puedo hacer nada más. ¿Llegará mi siguiente turno Groguay? Pues no lo sé, porque la dinámica de esta mesa es pulirme todo lo que saco. Ah, bueno, espera, eh. No llores, no llores. Que yo tengo 14 minutos. Pero ha sido ella. Yo aún no te he pegado. Sois equipo, ¿no? Te toca, Ismael Prego. Pues por uno, Blaster DL44 de primera. Sobre equipo a Jango Fett y ahora obtiene más 2, más 0. Vaya puñetazo le voy a meter al Grogu, chaval. Pero, ¿por qué harías eso? Vaya puñetazo. Es un niño chico. Te toca. Me toca. Voy a desplegar a Aleya, porque ya tengo 5 recursos. Una rebelde oficial 3,6 que tiene incursión. O sea que esta unidad recibe más 1, más 0 cuando está atacando. Cuando completa un ataque, puedo atacar con otra unidad que sea rebelde. Pero tiene que estar enderezada. Aro. Me estaría bien. I. Muy bien, pues ya tenemos a Aleya. Y María. Vaya hostia, se va a llevar Aleya. Es que... Insana. ¿Qué va a hacer usted, señorita? Si le pegas con el del culardo, el experimentado, Aleya no llega a atacar en su turno. Se va a llevar una hostia. Se va a llevar un leyazo. Un leyazo. Un leyazo. Muy buena. Muy buena. Es terrible, de verdad. ¿Sí? Es terrible. Estamos dominando la partida. Es terrible. Volveré a atacarte con mi director Krennic, pero esta vez te ataco a Aleya. Lo que pasa es que ya sabes que me curo 2. Toma, 16. Lasca. Plasca. Como tú bien has dicho. Como un sabio dijo, plasca. De 5, ¿no? 5 daños le entran a la pobre Aleya. Muy bien. Y ese es mi turno. Voy. Pues antes de que se me muera Grogu, porque alguien me lo mate, voy a pagar 3. Y voy a jugar una mejora. Vamos, este dex va de mejoras y juego mi primera mejora. Sable de luz Jedi. Voy a vincularlo a Grogu. Si la unidad vinculada tiene fuerza, que es el caso, Grogu tiene fuerza, gano que al atacar le doy menos 2, menos 2 al defensor en esta fase. Y además le da un más 3, más 3. O sea que Grogu ahora es un 3, 8. Está fuerte, ¿eh? 3, 8 de repente se ha tomado el colacao de la mañana y... No veas. No veas. No veas a Actimel. Y este es mi turno. Pues me toca. Yangofet ataca a Leia Organa. Y... Y... Y remedio. Explota. Explota. 3 de daño para mí, pero se activa el efecto de Yangofet y es que cuando ataca a una criatura y la mata, robo una carta. ¡Uh! Qué pena. Ania. Pausita. Pensemos. Porque iba bien, pero se le están poniendo fuertes y María no para de curarse la base. Dos cosas. Hay una nave ahí. Que bueno, está ahí. Pero a mí me preocupa el... El bicho este. El caballero. Es que es malo porque ahora ella va a pegar con el otro, le va a volver a meter un contador más y cuando de esto se va a volver a sumar. O sea, aquí hay que hacer algo. En este turno, no en el siguiente, le puedo meter dañito. Vale. Le puedo hacer un poco de daño. Vale. Pues intentemos... No significativo, pero algo es algo, ¿no? Intentemos mermarle lo máximo posible. Estoy aquí, ¿eh? Ah, sí, de verdad. Ah, pues no tengo tantos recursos como creía. Pues en la siguiente fase nos lo cargamos. Vale. Vale. Pero de momento voy a pagar tres de mis recursos para jugar al jefe de formación. Cuando se juega le doy dos fichas de experiencia a otra unidad rebelde aliada. Esto entra así giradito y le voy a dar dos fichas de experiencia a la A del escuadrón verde. Trusco, Trusco. Pues yo te voy a pegar. Se viene hostia del señor mayor. Pero no mete mucho. Bueno. No, pero es que lo que mete no es el problema. La cuestión es que al atacar me doy una ficha de experiencia a otra unidad imperial. ¿Y a quién va a ser? A Grogu. Por supuestísimo. Claro. Uy, que me quedo sin fichas de experiencia. Vaya. Flexeando de gastar tokens. Ya no sé cuántas tengo. Cuatro. Cuatro. Dos de daño. Plisky. Una vez más no es lo que me preocupa. Y no se gira al atacar. Es la hostia, ¿no? Ok, dude. Estoy esperando a que termine de hacerse daño para... Para terminar, ¿sabes? Y ese es mi turno. Sí. Pues no me quedan recursos que usar. No me quedan líderes que girar. No me queda motivación para vivir. De verdad que este deck está de locos, pero no lo estoy haciendo bien. Me llevaría la explosión, pero no tengo ganas de jugar el último, así que me llevo la iniciativa. Es importante, teniendo en cuenta a la bestia que tienes en la mesa ahora mismo. Sí, señor. Te toca. Miren cómo piensan sus matemáticas. Ficha de plan. Robo y mando. ¿Qué es esto? Es un indicador de plan, a ver si hablas bien, bro. Bro, ficha de plan. ¿Qué ficha de plan? ¿Qué hablaste, tío? Como si fuera una ficha o algo. Para abajo. Buena elección. Paso. Te toca, Ania. Me toca, panda. No sé qué ha sido eso. Voy a apagar uno y una vez más la acción de Luke. Le voy a poner un escudito a este señor, que era lo que iba a hacer con Lilla, pero no ha llegado. Anyway. O sea, Luke es pesado y este que hace lo mismo o peor. Mucho peor. Venga ya, hombre. María. Muy bien, agotaré los dos últimos recursos que me quedan y bajaré mi soldado de las nieves de la primera legión. Es un imperial soldado que mientras esté atacando a una unidad dañada, esta unidad recibe más 2 más 0 y gana formidable, que es que el daño sobrante se inflige en la base del adversario. Pero obviamente no puedo jugarlo aún. Aro. Y aquí termina mi turno. Pues se me salta. Pasa, pasa. Y llegado mi turno, lo único que me tiene sentido hacer ahora mismo es explotar. ¡Pum, pum! ¡Qué pesado! Plof. Devolvemos fichas. No tienes nada más que hacer. Nada más que hacer. Muy bien. Robamos dos ladies and gentlemen. Pongo este recurso. Yo pongo este otro. Y yo este. Y yo este, aunque te me has saltado. Y Aña te la saltas. Está tan con ganas de matar que sube a todos. Es el de sangre. Me has cabreado mucho, tía. ¿Enderezamos? Somos yo. Panda, focus a esta cosa. ¿Te parece? Intentaré. ¿Qué es lo que te parece? Voy a jugar por uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Ostias! Joven. Caída del rival. Derrota a la unidad. Aunque sea líder. Derrota a una unidad. Como si voy a cara perro a ti, ¿eh? ¡No! Director culón. ¿Qué te han hecho? Él y su culo. Todos esos tokens de experiencia vuelven a su zona. Todos esos culos se van. Y ahora tienes esto para no poder jugarlo más. Fuiste es un buen culo. Haciste es un buen servicio de culo. Sirvió. Y este, por ahora es mi turno. Así que Ismael te toca. Buah. Good job. Qué movida, ¿eh? Yo qué sé. Tengo equipos y explosiones, por lo que parece. Te has pasado, tío. Sí, claro. Voy a pagar seis. Ah, vaya. Y voy a bajar el Fire Spray de Fett. Que es la nave. Sí. De Django y Boba Fett. Y de hecho, cuando se juegue, si controlo a Django o Boba Fett, entra preparada. Además, pagando dos, agoto una unidad que no sea única. Como es un bajos fondos, se dispara la habilidad de Kat Bane y hago un punto de daño. Tiene escudo. Es que, maldito. No vas a pegar a Grogu, tío. O sea, estaría muy feo. Ala. Shakalaka. Un punto de daño. Bueno, Grogu tiene un daño. Pero tu líder está agotado, amiga. Tío, ¿os dais cuenta de todo? Es que no se puede hacer trampas. Ah, que son trampas. No es que hagas misplay. Son trampas. No, no, son trampas. O sea, abiertamente tramposa. Vale, perfecto. Mejor tramposa que mala jugadora. Toma. Te toca. Es que ahora mismo tengo las cosas como bien, pero a la vez las tengo mal. Estás ahí. Estás mejor que yo, la verdad. Puñeta. No, eso sí que es verdad. A ver, de vidas no, pero en general como... Pero al final... Tú estás a 24. Pues creo que voy a hacer la acción de Leia. Do it. Do it. Just do it. Voy a hacer la acción de Leia. Voy a atacar con dos unidades rebeldes. What about that? Pues no sé qué ha sido eso. Insisto, no pregunten. Primero voy a atacar a la base de María. Que ahí te van dos y cuatro y cinco. Toma. Pardon me. Excuse me. Excuse me. ¿Qué es que te di? ¿Qué es eso? Bueno, vale. Ali, ali. Y luego te voy a pegar con... Yo qué sé, con esta que tiene recuperación. Trisky. Te van dos. ¿Y tú te recuperas? One. Bueno, oficialmente uno de mis contadores se puede ir ya. ¡Olé! Tenía que haberle metido el daño a la nave esa. ¿Quisiste ir a Wargrogu? ¿Por qué sí? Pues ahora... Porque entonces podrías rompérsela y... No perderías dos puntos de daño más este turno. Voy a perder dos puntos de... Mierda. Voy a perder más puntos. Vas a deber dados. O sea, la manera... La manera de evitar eso... Es que aparte, Wargrogu mete ahora mismo el tres. Tres más dos, cinco. O sea, si te meten tres más el turno que viene, ya estás fuera. No, ya estamos. O sea, es increíble. O sea, no solo juega por ti, sino que vas a morir tú sola. O sea, de repente la condición de... ¿Qué momento he jugado por ella? No he jugado por ella en ningún momento, tío. Dale, María. Pues te toca, María. Dame duro. Ahora tienes estos dos, ¿eh? Este sigue siendo un problema. Ya, ya. Le estamos ignorando mucho, pero... Sí, porque ahora puedes chetar al de al lado. O sea, el colega ese... Y hay una cosita que me apetece mucho jugar, sobre todo porque tengo rencor en el corazón. ¿Y me miras a mí? Sí. ¿Por qué? La bajo a ocho de vida, pero te tiene asco a ti. Claro, claro. O sea, que he hecho yo. Me has matado al director culón. Eso mismo. Pero no lo he matado, lo he vuelto a su base. Agotando tres recursos, bajo el poder del lado oscuro. Un adversario elige una unidad que controle y derrota esa unidad. Elijo a él. No, no, no. Me vas a hacer... Mira cómo te está mirando. Vas a tener que matar a tu propio hijo. Mata al Funko Pop de Yoda ese. Baby. No. ¿A qué duele? Duele, ¿verdad? Ahora, en mi turno, como ya tengo seis recursos a mi alcance... No, se va a vengar. Se va a vengar. Viene el papá de Grogu, el mandaloriano. Es un 4-7. Que cuando juegue una mejora, que no estoy jugando muchas, la verdad, voy a poder agotar una unidad enemiga a la que le queden al menos seis puntos de golpe. Te toca. Como un trabajo un respeto a tus mayores, ¿no?, de Django Feta. Es ahora mismo un 5 y eso es un 7. Maldita sea. Calma, calma. Yo no te he hecho nada. Ya sé lo que voy a hacer, Malea. O sea, esta partida está perdida, María. ¿Cómo perdida? Está perdida porque tienes 8 de vida. Hostia, pero esta partida por tu culpa encima, ¿no? ¡Nol! La única que ha hecho algo, ¿eh?, de nuestro equipo. En Twin Suns normal, ganaría el jugador que más vida tiene cuando se elimina al jugador que se elimine. Así que voy a atacar a Panda para ser el jugador con más vidas de esta partida y, aunque vayamos en equipo, poder ganar. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. O sea, realmente voy a perder, pero es una victoria... Es una victoria de niño pequeño. Es una victoria de que me voy a casa diciendo... Pero no ganas, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé. ¿Cuántas me quitas? 5. No, es que él en su corazón realmente piensa que la que ha perdido soy yo. No, no, literal. No es cierto. Y luego, cuando no esté en las camas, dirá... Tía, qué mal jugaste, joder. A ver si aprendes. ¿Qué quieres que hiciese? O sea, eso tiene escudo. Ya empecé fallando antes. Tenía que haberle metido el daño de Cat Bane ahí y entonces destruir esa nave. Porque de esta forma podrías aguantar un poco más, pero de perdidos al río, María, lo siento. No, de perdidos al río es intentar algo y si sale mal, pues ha salido mal. Tú no has intentado nada. Sí. Tú lo que has intentado es asegurarte una victoria moral que solo tú te vas a llevar de esta mesa. Bueno. Increíble. Yo qué sé. ¿Puedo ir ya? Sí, te toca. Yo lo subóptimo sería utilizar la acción de Luke para luego desplegarlo, pero no tengo nada con lo que poder usar la acción. Lo único que me renta ahora mismo es desplegarlo directamente porque tengo seis recursos. Así que plasca. Luke Skywalker es un usuario de la fuerza rebelde 4-7 que al atacar me permite darle una ficha de escudo a otra unidad. Lo que más te gusta a ti en el mundo mundial entero. Y listo, vas linda. Agotando dos recursos, bajo la corte de energía, que es una táctica que derrota cualquier número de mejoras que tenga una unidad. Raka. A esa. Júpida. La experiencia. Pues experiencia. Y ya está, ese es mi turno. No puedo hacer más. Voy yo. Podría desplegar a Bo-Katan para que se riera un poco por lo de jugar el Bo-Katan, no sé qué. Pero directamente, como me has hecho matar a Grogu, te voy de cuatro con el mandaloriano. A tu base. María. Por si no te quedaba claro. A ver. Podría pegarle a E con Jango Fett a Luke, ¿vale? Y a este, ¿no? Bueno, pero es que el que le va a pegar ahora es Luke. Ya. Y le va a pegar justo de cuatro, o sea, es... Y va a pegar de cuatro y va a poner un escudo, un puñetero escudo. Los caga, tío. Me mata a mí, pero realmente lo mata, ¿eh? Por poner un escudo. ¿Qué ocurre? Que aunque el ataque con Jango Fett, Jango Fett va a morir. ¿Vale? Y sería un acto muy heroico por su parte. Que no serviría de nada. Pero no va a servir de nada porque se va a quedar... Bueno, sí que serviría de que le devuelvas la criatura también. Así que voy a coger las bombas y un punto de daño a cada uno. Lo siento, María. Este es el momento. Es hora de alzadeus. Voy a proceder. Voy a atacar con Luke a la base, pero antes de que se hagan los daños voy a poner un escudo. No. Sí, eh, eh. Las cosas cuando pone que se tocan a jugar, se juegan. Escúchame. Puedo darle una ficha de escudo a otra unidad. No especifica. Así que se lo voy a dar a Jango Fett. ¿Por qué no me lo das a mí? Está diciendo... ¡Me siento sucio! Te da un escudo, tío. Y María, reviento tu base. Bien jugado, María. La verdad que... Buenos turnos. He dado guerra. No como tu compi, la verdad. No, no, no. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! Destrero, subio, mal compañero, mal amigo. Pero bueno, ¿por dónde ibas? Bien jugado, ¿vale? Bien jugado. María. No pienso hacerlo. María. No. María. Y de alguna forma u otra siempre consigue cabrearme en la partida. ¡Qué pego! Oye, me gusta mucho este modo de cuatro. La verdad es que está muy divertido. Es más nuestro rollo. Sí. Es muy chulo. Y el hecho de llevar a los dos líderes, creo que da mucho juego a la hora de hacer deck building. Sí, claro. Porque Chiwaka y Han Solo, por ejemplo, que Han Solo te va rampeando cada turno, puede hacer que entren los dos a la vez y es una auténtica locura. A mí mis líderes me han encantado. Oye, tú has dado mucha guerra, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. A ver, pero porque está... O sea, esta es la dinámica, ¿sabes? Está pensando para jugar a los dos e ir ahí haciendo sus cosas. Me encanta porque María ha empezado jugando un mazo del imperio y ha terminado jugando un mazo de las Kardashians. Qué buen culo. ¿Vais a tener que enfrentaros a los ganadores del torneo de Twin Suns de Infraest? Tendremos que hacer honor a esta victoria de aquí. Hay que prepararlo bien, ¿eh? Hay que prepararse. Menudos mazos competitivos os vamos a montar, porque vamos a machacar a esa peña. Me van a destrozar. Te ha faltado la gorra y los sprays, ¿eh? Sí, 100%. Eh, niña, ¿te vienes a echar unos partidos de Unlimited? No, me voy a mi casa que me han matado. Vamos hasta a despedir el vídeo. Adiós. Chao, chao. Bueno, hemos ganado. Hemos ganado. Pero ¿a qué costa? Pobre María. Vaya foco le hemos hecho. Si no nos habla más en todo el mes, la verdad es que me parece razonable. Merecido. Pero ha estado muy bien, ¿eh? El formato Twin Suns ha estado muy divertido. Veremos si podemos batallar duramente con los ganadores del domingo de Infrefest. Pero ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Y tengo muchas ganas de esa partida, la verdad. Quiero volver a jugar de esta manera. Incluso quizá luego nos podemos echar una. Realmente Twin Suns es un formato muy infrecuente, con lo cual nosotros lo gozamos muchísimo y vosotros espero que lo hayáis disfrutado igual que nosotros. No nos vamos a ir sin recordar que tenemos aquí la carta de Borja Pindado, que la estamos sorteando en este vídeo. Así que participad. En el vídeo anterior sorteamos a Darth Vader. Esta vez toca a Luke, obviamente. En la descripción no solamente podéis encontrar el link al sorteo, sino que también podéis encontrar el link para entrar en nuestro canal de Discord, donde ya somos infinidad de personas y cada día se hacen partidas de Commander de todos los niveles, de D&D e incluso de jueguitos de mesa. Así que no sé qué esperas para formar comunidad. Y además, si nos quieres apoyar de una forma extra, como siempre os recordamos, tenemos nuestro Patreon, donde hay niveles de mecenas con sus recompensas y nosotros os lo agradecemos un montón. Y con todo esto dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!